Aquí está ella, va a caminar por la pasarela de Toni Rivera y tú, dispuesta a subirse al trapecio, en pie, vamos a aplaudirla, es jovencita pero ya tiene espíritu, nube de María lo verá pero elevado, ya de muchacha mayor, aquí está, Sara Serena, fuerte aplauso para ella. ¿Has escuchado siempre lo que hay aquí dentro? Siempre, y lo que hay aquí también. ¿Ah sí? También. Háblame de esas dos partes, ¿dónde? Pues el corazón dividido entre la música, los estudios, la carrera, lo que hay que hacer, pero al fin y al cabo el corazón siempre te dice por dónde tienes que guiar y la cabeza, hay veces que hay que dejarla un poquito aparte. Porque ¿cuántas primaveras tienes tú? Yo 18, este año las 19. Pensaba que tenías 20 ya, solo 18. 18 añitos, sí, jovencita. ¿Y ya vas por el mundo? Ya voy por el mundo, ya voy recorriendo, voy trabajando de lo que yo quiera. ¿Ahora vives en España o en América? No te sabría decir, estoy entre Los Ángeles y Valencia todo el tiempo, así que trabajando mucho. Pero tú naciste en Zaragoza, ven. Yo soy mañica, sí, yo soy de Zaragoza. Sí. Los ven en Zaragoza, o sea que saluda a Zaragoza a través de la Ocha Televisión. Y ahora tienes el corazón partido con Valencia. Sí, Valencia también es una tierra que llevo viviendo ahí un añito, desde que vine de América y estoy muy contenta y me quieren mucho los valencianes. ¿Y en América qué tienes en América? En América, pues, estoy haciendo una carrera, estoy muy contenta y estoy trabajando con gente muy importante, así que me está yendo muy bien, la verdad. ¿Y cómo llegaste tú a ese sitio donde estaba esa gente tan importante? Sobre todo un gran productor, ¿no? Sí, pues yo llegué allí porque yo estuve en un programa americano de cantar, representando a España contra 43 países y lo gané. Un programa muy famoso, ¿no? Sí, M2Fame y lo gané representando a España y gracias a eso lo gané, sí. Así que gracias a eso fue por lo que ahora estoy haciendo mi carrera y estoy grabando un disco, que es este, que estoy muy orgullosa de él y de todo el mundo que ha participado en él. ¿Y estabas en el equipo de dos grandes estrellas o...? Sí, tengo, bueno, tengo parte del equipo creativo de Beyoncé, así que estoy muy contenta, ¿no? Y de los productores de, bueno, de Lady Gaga, de Shakira, estoy súper contenta, la verdad. ¿Pero en serio? ¿No me tomas el pelo? No te tomas el pelo, puedes mirarlo en internet. ¿Y no te asustaste? No me asusté, son... Al fin y al cabo, Toni, son gente normal y corriente, son gente como tú y como yo, que trabaja de lo que les gusta y que viven, ¿no? Por eso, y que te ofrecen su música, te ofrecen su talento, ¿no? Y es un regalo poderlo ofrecer aquí al mundo en un pequeño disco, ¿no? Y han llegado a decir algo muy importante, ¿no? Que podría ser la sucesora, perdón, de... De Celine Dion, sí, lo han visto bastantes veces yo. ¿De ella? Sí, de ella. A ver, Celine es insustituible, porque Celine es Celine, todo el mundo lo sabe. Pero algún día también Celine se acabará, ¿no? Bueno, pero no tiene por qué ser otra Celine. Celine va a estar ahí, igual que Michael Jackson va a estar ahí, Winnie Houston va a estar ahí, hay mucha gente que canta muy bien. Cada uno en nuestro estilo, cada uno en nuestra manera y cada uno nos hacemos un hueco, ¿no? En la música como podemos. Mira, ¿por qué interrumpiste la rodilla, Nube de María? ¿Qué? ¿Por qué me la rompí? ¿Por qué me la rompí? Tú interrumpiste el menisco y fue por una cantante americana. Sí, Gloria Gaynor. Gloria Gaynor. Fui al concierto y es que... Vamos a verla y venga a votar, votar, votar. Dos horas ahí saltando. Maravillosa. Bueno, también es única e irrepetible, ¿no? También. Claro. Como tú también, como cada uno que estamos aquí, cada uno tenemos nuestro arte y nuestra forma de ver la vida y nuestra forma de hacer lo que nos gusta, ¿no? Entonces... Bueno. ¿Y ese trabajo es todo un éxito? Es todo un éxito, sí. Se llama Skyline, es mi tesorito, ¿no? Yo lo llamo. Y bueno, salió en febrero, a mediados de febrero. Fue número cuatro en ventas aquí en España la primera semana, así que estoy súper contenta. Se ha vendido muchísimo. Se ha, bueno... ¿Y un single que también en Suecia? Sí, está saliendo ya en Suecia, está saliendo en Estados Unidos, hemos sido número uno en Italia, también. ¿En Italia también no lo sabías? También, sí, así que estoy muy contenta. ¿Cómo me voy a quejar? ¿Cuántos singles has sacado? ¿Cuatro? He sacado tres. Tres. He sacado tres. Sí, he sacado tres. Primero fue Asylum, que fue de abril pasado, que fue súper bien. Lo sacamos aquí en España, fue número uno también. Entramos en casi todas las listas de radios aquí, nacionales. Después fue... Hay que mirar las uñas, ¿no? ¡Azules! Azules, sí, mi color favorito, siempre. ¿Y esta que lleva estos brillantes? Pues, chico, cosas que nos ponen ahí para decorarlas un poco. ¿No sea de amores esto? No, de amores, ¿por qué? Ah, no se diga a lo mejor lista enamorada, ¿no? No, de momento enamorada de la música y de mi trabajo. ¿Sí? Sí. Bueno, tienes unas partes muy comprensibles, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Creo que son muy evolucionados, ¿eh? Muy evolucionados y más cuando no pertenecen a este mundo, ¿no? Porque aquí sí que estamos muy acostumbrados en España a las tradiciones familiares, que eso es maravilloso, las generaciones que van pasando unos de unos, y es más comprensible, ¿no? Pero cuando mis padres, pues mi padre es florista y mi madre es médico. Por lo que no tienen ninguno, nada que ver, ni ninguno canta, ni ninguno hace nada de esto de la farándula, ¿no? Y siempre han sido muy comprensivos, desde el primer casting que me quise presentar de La Voz, siempre me han acompañado, siempre me ha acompañado a todo y siempre me han apoyado. Y mi hermano pequeño igual, le da mucha pena que me vaya mucho a Estados Unidos, pero estoy siempre que puedo con ellos. Bueno, mira, bienvenida, escucha esta voz. ¡Ey! ¡Ey! ¡Eres tú, ¿no? ¡Eres tú, ¿no? ¡Eres tú, ¿no? ¿Qué te sientes? ¿Qué sientes cuando escuchas tu voz? ¡Arriba, de aire! ¡De emoción, de emoción! Mira, bienvenida, ¿eh? Muchas gracias. Al cabaret de Tony Rivera y tú, y dentro de un momento, se sube al trapecio. ¡Arriba! ¡Sí o no! ¡Arriba, trapecio! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Y cabaret, no? ¿No estás preparada para los musicales? ¡Sí, sí! ¡Ale, adelante! ¡Vamos! ¡Qué miedo! ¡En el que baile! ¡Sí, vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡No, si vas vergonzosa! ¡Qué miedo! ¡Ahora está! ¡Zaylum! ¡Fuerte aplauso! ¡Sara Serena! ¡Guapa! ¡Gracias! 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 ¡Fueltos aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahora te presento y me voy a la publi Nube de María. No sé si os habéis conocido antes, guía espiritual. Y el señor Estrada. ¡Hola! ¡Gracias, cariño! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! Viván, ¿no? Un buen viván. Sí. ¿Te gusta vivir bien? ¿Por qué no? Hombre, ¿a quién no? Mira ella, también dice a quién no. Por el mismo precio. Y es lo que hay que hacer también. ¿Para vivir mal, para qué? Exacto. Hay que vivir bien. ¡Arriba, Gerard López! Contigo. Contigo. ¿Cómo dice? Y a solas. ¡Arriba! Y a solas. Contigo a solas. La noche no tiene fin. A solas. Ay, a solas. Contigo a solas. Llegaste sola, a mí tú llegaste sola Con esa mirada todos dicen que enamoras Llegaste sola, a mí tú llegaste sola Con esa mirada todos saben que enamoras Si te quedas aquí yo seré hoy el rey ¡Vamos arriba! Si te quedas aquí te prometo seré a todas horas ¡Manos arriba! ¿Dónde está mi gente esa tarde? ¡Manos arriba! ¡Y repetimos todos juntos y es fuerte! ¡Y a solas! ¡A suerte! A solas, contigo a solas La noche no tiene fin ¡A solas! ¡Ay a solas! ¡Muchas gracias! ¡Los técnicos se enamoraron y querían seguir! ¡A solas, a solas! ¿Cómo le has dado la vuelta y lo has dejado plantado? ¿Así que lo montas tú o qué? Le dejo su momento y su espacio Le dejo su momento y su espacio Bueno, vamos a ver un videoclip tuyo Que es el último que has lanzado, ¿no? Sí, es Chasing Dragons Es el último single que saqué Que lleva ya casi dos millones de reproducciones ¡Dos millones! Estoy muy contenta, sí Y lo grabamos en Los Ángeles Fue un trabajo muy bueno Como casi todo el disco que está grabado Entre Los Ángeles, Londres y Estocolmo Así que nada, espero que les guste Y a todo el que quiera lo puede ver en YouTube Si quiere el disco tanto físico En tiendas como en digital En todas las plataformas digitales O sea, va a vender bien, ¿eh? Hombre, a eso me dedico, también ¡Qué lista! Han salido muy listas ya, ¿no? No sé No sé Vamos a verla Mira Un micro Un micro Un piano, un pianista ¡Qué bajo! Tú tocabas el piano, ¿no? Sí Oye, toca muy bien, ¿eh? Sí ¡Qué maravilla! ¿Digo? Ah ¡Parece bien! ¡Bravo! ¡Bravo para los dos! ¡Bravo! 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 Los buenos artistas Mira qué fácil lo hacen todo Yo le quería decir una cosa Sí Enséñeme Señor Rovira, enséñe esta portada del disco Sí Y esta portada a Lorana del Rey ¿Has visto? ¡Qué diferencia! ¿Por qué esto? ¿Por qué? Bueno, pues Tan glamurosa Es una foto súper glamurosa Sí Me encanta Gracias Pues salió así Y decidimos hacerla más fina ¿No? Más Aunque la música sea Muy pop Y muy de todo En este disco hay de todo Entonces hay un poco más lírico Un poco más electrónico Un poco más De balada Entonces a mí me gusta mucho más El ser sencilla Y ¿Sabes? Menos es más muchas veces Y bueno, pues en blanco y negro Más sencillo El cuerpo lleno de los rascacieros Pues por el skyline ¿No? El horizonte que esperemos que nunca deje de ver Este peinado Este peinado El peinado recogido Me recuerda mucho a Lana del Rey De la cual soy Sí Gran admiradora Hombre, Lana es maravillosa también Lana es Lana Bueno, un trabajo pensado Para hacer un camino internacional Sí Que Nube de María verás Y realmente Está preparada, ¿no? La niña Muy preparada además Porque tú ves la evolución interior que tiene Hay mucha fuerza en su interior Pero mucha Bueno, ya lo ven todas las personas Que te están viendo Y éxito seguro Bueno, niña, niña, niña Y es una mujer Con 18 años, claro Que manía, ¿no? Sí Claro, todo por participar en La Voz Kids, ¿no? Sí, bueno Primero estuve aquí en La Voz Kids Con mi querida llamada Rosario Flores Y luego pues pasé al programa este de Estados Unidos Into Fame Y allí fue cuando de verdad di el salto Y pude saltar Porque aquí la cosa no fue bien, ¿no? ¿O qué? Bueno, date cuenta que éramos muchos niños Y éramos muchas cosas Entonces, pero Fíjate Aunque hayamos tardado un poquito más Ahora el ver a mis compañeros A Calam Que ha estado aquí A Los Gemelis A todos estos Que todos han sido compañeros míos Y hemos crecido, ¿no? En esto juntos Y ver que todos estamos saliendo adelante Y todos estamos luchando por lo que queremos, ¿no? Unos aquí, otros allá Pero al fin y al cabo Exactamente, todos trabajando lo que nos gusta Pues mira, vamos a recordar ese momento Porque... ¡Ay, Dios! ¿Sí o no? Hasta que no veo esto Desde que lo estrenaron Pero... Vale, vale, venga Todo lo que ha vivido uno sirve para el presente actual que tienes Sí, sí, claro Y tener un pie en América y otro en España Perfecto ¿Sí o no? Sí Vamos a verla Duele decir adiós Sara Serena Fuerte aplauso Acompañada la guitarra Me pregunto qué hago aquí llamándote Porque siempre termino aquí rogándote Mi conciencia me dice Ya no debo estar aquí Y yo arriesgándolo todo Solo por estar junto a ti ¿Qué hacer si ya no existe solución? Mi corazón llora Llora por ti No existen palabras que puedan redimir Mi corazón llora buscando salir Y el desamor se asoma cuando llena fin Duele decir adiós Duele decir adiós Duele decir adiós Mi corazón llora Mi corazón llora Y aunque huele a peligro Y aunque huele a peligro Y duele decir adiós Mi corazón llora Llora por ti No existen palabras Que pueden redimir Que pueden redimir Mi corazón llora Mi corazón llora Buscando salir Y el desamor se asoma Cuando llega el fin Duele decir adiós Duele decir adiós Duele decir adiós Duele decir adiós Muchísimas gracias O sea, que también te gusta la pintura. Me gusta mucho, sí. Más la escultura, ¿eh? Hago más escultura que pintura, pero también me gusta mucho, sí. ¿Y algún día también crees que andarás por estos caminos o no? Compartiéndolo con la música es difícil. Bueno, nunca se sabe. Igual si en un tiempo sigo con esto y me gusta compaginar o hacer un negocio, un pequeño negocio, no sé, un establecimiento, no sé. Ya veré. ¿Cómo estás piensas en los negocios? Lo que venga el tiempo. Ya lo hice de la Ordo Aute, ¿no? Pintor, cantante, compositor, en fin. Nube, ¿tienes algo especial para ella? Pues sí, porque además es una persona que es muy joven, ¿verdad? Pero que tiene las cosas clarísimas, esa fuerza interior, que es, vamos, es lo más. Pero siempre yo creo que pueden haber muchas puertas que se nos cierren, ¿verdad? Y a mí me gustaría que con esta llave, si hay alguna que se cierre, le pidas al universo para que te la abra. Puede ser del amor, de todo, porque hay todo por delante en tu vida, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, que te haya mucha suerte. Muchas gracias, de verdad, Jaime. Yo creo en esto muchísimo. Que tengas mucha mucha. Gracias. ¿Cuántos instrumentos llegas a tocar o acariciar? Pues no lo sé. Pues piano, acordeón, guitarra, ukelele, banjo, bandurria, un poquito, cajón, no sé, un poquito de todo. Lo que me echen, me das dos horas e igual te puedo tocar algo. Adentro se están peleando dos gemelas, tienen cerca de 100 años cada una. Uy, virgen santa. Sí, las hemos dado. Pero si son gemelas, tendrán los mismos. ¿Eh? Sí. No gemelíes, ¿eh? Ya, ya. No son gemelíes. Para que veas que te queda muchísimo tiempo, ¿no? Sí. Para seguir trabajando, pero para que vivas en paz. Y como no tienes gemela, no te pelearás. Y no, es la suerte. Señalés, tu trabajo, mientras yo me levanto y vamos a dar paso al cabaret. Muy bien.